¿Qué tal gente de YouTube? En esta ocasión un poco triste por la eliminación de Perú en la Copa América y también porque nos hemos enterado que Perú va a caer en el ranking PIFA 44 Qué triste, ¿no? Pero bueno, no hemos venido aquí a dar tristeza ni pena En esta ocasión especial hay una noticia que ha salido recién horneada Nadie ha hablado de esta colección, pero yo les voy a hablar Dos noticias La primera es que Tres Reyes ha sacado un nuevo lote No sé qué número de lote será este, creo que será el lote número 5, 6, número 0 Pero ha sacado un nuevo lote de actualizaciones Sí, actualizaciones Acá tenemos a Oliver Zong Ahí está, con la camiseta de Perú Actualización Porque en la parte posterior sale cromo actualizado Arma tu equipo con tu jugador favorito Ahí está Esto lo puedes pegar encima de tu álbum De tu figurita Puedes pegarlo en el traidor de Tapia Puedes pegarlo en el traidor de Tapia Lo pegas y ahí está Cromo actualizado Bueno, también tenemos de Grimaldo De ahí son flores, ¿no? Ahorita le vamos a mostrar en general en video Figuras por figuras Pero también hay la actualización Por ejemplo, de Costa Rica, de Brasil Por ejemplo, en Brasil está Edric Ahí está El nuevo jugador del Real Madrid Bueno, tenemos también a italianos Inglaterra también Y tenemos también la sorpresa del Barcelona Tenemos a Yamal A ver, vamos a buscar a Yamal Vamos a Yamal Ahí está Tú, Yamal Ahí está Cromo actualizado Arma tu equipo de Cubato Bueno, esta es la nueva actualización No sabemos cuántas cantidades de figuras hay Yo acá por lo menos tengo Más de 45 figuras actualizadas No, más creo Yo creo que por lo menos acá tendrán unas 60 por ahí figuras ¿Y cuándo lo están vendiendo? ¿Cuánto lo están ofreciendo? ¿Y cómo salen estas figuras actualizadas? Bueno, salen de nuevo lo que Ahora, si tú quieres comprar así individualmente Te están cobrando entre un sol, china y 80 céntimos ¿Qué te recomiendo, digo? Compra por cantidad Porque de verdad que sí es un montón de figuras Es un set de actualizaciones Así como Panini ha sacado su set de actualizaciones Copa América 3PG Reyes No se queda atrás y también saca sus actualizaciones Bueno, eso es la primera novedad Un día en el alcalde lo primero que he pensado Hoy me toca en la casa y apuntarle lo que he soñado Le toqué la puerta y el quito el cantao Le dije con pa' que mucho me se desulao Hoy he soñado cosas que nunca me imaginao Como se todo temiendo le encontró un significado El rito que se hace me lo han dejado y pastao Río de agua de vida no corrían por el lado El camino comenzaba con un camino alargao El camino así tú caminaba y se animao Teníamos un colgante de oro ni pesao De copilación de calle con diamantes incrustao El camino era largo y estábamos fatigao Pero la fuerza que teníamos no nos dejó bastao Era como si nos caía y estuviésemos conectao Como un no caía, el otro ya lo había levantao El camino terminaba y vimos una luz Una puerta gigante llena el techo de la luz El hombre salió de la puerta vestido de luz Y dijo se pide conllevo su ventur Se pide con un herido y la otra se asustaba Y como un hombre que esperaba en su trono sentado El hombre que un pa' Jesús no sabía llamar Que no se iba elegido para ser abrebata El Jesús a una preciosa ciudad La puerta era un eterno y el mar era cristal La calle era un negro pero un negro normal Era un negro impresionante y era un celestial Ahora como segunda novedad Tenemos que han sacado en un nuevo lote Aparte de esto, un nuevo lote Que lo voy a mostrar por aquí Al izquierdo o a la derecha O creo que al frente de mi cara Van a salir unas dos imágenes que he sacado He estado ahí caminando antes Y fui a comprar pan Y ahí encontré uno póster Y bueno, ahí le he tomado foto y todo Han salido nuevas actualizaciones Mientras voy hablando van a salir estos cars Que están por aquí Van a salir estos cars Estos cars son 25 modelos Por paquetón, o sea, por caja Vendrán su 2 a 3 cars Eso significa que estos cars estarán valorizados Entre 5 a 6 soles cada uno Sale Messi Sale Cristiano Ronaldo Sale tu Paolo Herrero Tu Paolo Sale también jugadores de la Eurocopa Son 25 modelos Y esta es una nueva colección Que está sacando 3 Reyes No sabemos hasta cuándo va a explotar 3 Reyes Con la Copa América Pero supongo que este será el último lote Y bueno Vamos a ver si podemos conseguir esos cars Para enseñarlos, ¿no? Porque eso fue una sorpresa De los últimos videos que he visto Bueno Ahora, ¿qué más puedo comentarles, no? El álbum, sí Sí se puede llenar ahora Pero creo que entre muchas actualizaciones Y todo Creo que la colección va a costar Un poco más caro de lo normal Así que, bueno, amiguitos Ya saben Compren sus actualizaciones También compren Estos cars que están bellísimos Aunque hay un error Por ejemplo En Messi aparece que ganó una Copa América Y una Copa del Mundo En Cristiano Ronaldo aparece que ganó Una Copa del Mundo ¿Cómo es eso posible? El chito No hay ni una Copa ¿Y cómo la han puesto? O sea No entiendo Petra Pejerreta Que usted la ha cagado ¡Qué rico mi Oliverzón! 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 ¡Qué rico mi Oliverzón!